¿Y quién trae el abuelo del diado? Pero 2 de 50 ¿Sí? Pero ¿sí? Lo leo Mi tatilla, Barran No, 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 no No, 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 no Fisteado Recuerda Porque te va a compartir No, 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 no... No, 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 no ¿Fue a la estar? Oye, un saludo por estar compartiendo en las maricas ¡Salud! Un saludo por estar compartiendo todo acá Muchas gracias, mono Si, mono Poca, poca Poca, poca, poca Caro, caro, caro